Un poquito de historia de este nuevo programa que se oferta en la Unidad Académica de Economía es que la Unidad Académica de Economía este año es su 60 aniversario. Entonces, bueno, pues es una unidad con una trayectoria muy importante que ha formado grandes economistas y que han servido al Estado, a los municipios y a la Federación y igualmente al sector privado. Entonces, desde hace como tres años, un grupo de maestros de esta unidad acordamos y decidimos generar un nuevo programa. Este programa, a final de cuentas, se denominó Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, la cual se aperturó ahora en este año, en agosto, pero como les decía, ya tenemos más de tres años trabajando en el proyecto curricular, en la selección de materias, en los créditos, en lo que son las academias de esta licenciatura o las áreas, que es un área importante de inglés, es un área importante de finanzas, de comercio, también cuestiones de microeconomía, macroeconomía, una parte importante de elementos cuantitativos como matemáticas, estadística, econometría y toda una línea fuerte de lo que es el idioma, un idioma extranjero. Entonces, esta licenciatura arranca con muy buena aceptación, tuvimos mucha demanda, desgraciadamente se acordó por el momento abrir un solo grupo, el cual ya está operando y creemos que es una licenciatura que va a competir tanto con escuelas particulares como otras escuelas públicas, de otras escuelas de economía o de otras universidades. La idea era tratar de cumplir con las expectativas que necesita el Estado para buscar un fortalecimiento y un desarrollo sobre la comercialización de los productos locales. Ese es un reto que pensamos cuando se diseñó este nuevo programa y que los egresados cumplan con las competencias necesarias para desenvolverse en este mercado laboral que sabemos que es un mercado laboral escaso, que es muy competitivo y que en realidad necesitamos egresados de calidad, que tengan esas competencias, esas habilidades y destrezas para desempeñar un papel tanto personal y cómo ayudar al desarrollo económico que tanta falta nos hace en el Estado de Zacatecas. Principalmente, bueno, esos eran los retos, que los estudiantes dominen un idioma, dominen la cuestión legislativa que tiene que ver con el comercio internacional, con las finanzas, con las finanzas, con las finanzas tanto públicas como privadas y bueno, que también tengan las herramientas necesarias de las matemáticas, de las estadísticas y estamos seguros que sí cumplimos con las expectativas, con los retos y creemos que es una licenciatura que puede competir perfectamente en otros ámbitos y que es de gran calidad. Esta licenciatura cuenta con un tronco común básico, un tronco común disciplinario y toda una área de materias optativas, que son las especialidades, que es fundamentalmente en comercio y finanzas. Dura nueve semestres, donde el último semestre, en noveno, está dedicado nada más a las prácticas profesionales. La idea es de que nuestros estudiantes, en noveno semestre, se dediquen nada más a esta actividad y que se realice principalmente, bueno, fuera del Estado o fuera del país, inclusive, ¿no? Con la idea de fortalecer más sus conocimientos y llevar a la práctica lo que aprendieron o lo que están aprendiendo en esta nueva licenciatura. Solamente agradecer la oportunidad de platicar sobre este nuevo programa que surge en la Unidad Académica de Economía y decirles también, bueno, que esta unidad cuenta con la licenciatura en economía, como les decía, ya este año cumplió su 60 aniversario, también tenemos un programa de maestría, es una maestría en economía regional y sectorial, que también la cual se encuentra dentro del padrón de excelencia, es una escuela de calidad y el año que entra vamos a aperturar también un doctorado en economía. Ya estamos en trámites y buscando lo necesario para poder ofertarlo en la próxima convocatoria. Y pues bueno, invitarlos a que nos conozcan, que revisen nuestras páginas en redes sociales, en Facebook de la Unidad Académica de Economía y ahí van a encontrar también lo que es la licenciatura en economía, lo que es la licenciatura en comercio y finanzas internacionales, nuestra maestría y próximamente el doctorado que les estaba mencionando.